Soy un hombre de la sierra, pero vivo en la ciudad Tengo suerte con las damas, yo no sé por qué será Son mi vicio las mujeres, pues son mi debilidad Soy alegre enamorado, es herencia de mi afán Esta noche se me antoja, para salirme a pasear Voy a darle gusto al gusto, tengo ganas de tomar Esta vida es como un sueño, va pasando de volada Por eso hay que disfrutarla, porque el mundo se te acaba Me paseo por donde quiera, y sin cuidarme de nada No ocupo carros minados, ni pecheras, ni engañadas No me asustan los problemas, tampoco le temo a nada Yo soy libre como el viento, me gusta la vacilada La verdad yo no presumo, nunca di lo que yo tengo Tengo todo lo que quiero, soy humilde, lo sostengo Rancho, carros y mansiones, con trabajo lo he logrado Me empalé, que dios, las de mi suerte me la he rifado La verdad, pocas palabras, soy un hombre positivo Me gusta jalar la banda, pa' escuchar buenos discorridos Desbarcar a mis caballos, otro de mis buenos gustos Blindando con mis amigos, mi familia lo disfruto